¿Por qué es difícil tolerar a Cristina Fernández? A ver, usted señora, que no la tolera, que no la puede ver más, que no la aguanta más. Usted no la tolera porque... Usted no sabe si robó o no robó, porque realmente ese patrimonio... Ella podría demostrar muy fácilmente que hay otros patrimonios en la República Argentina que se han multiplicado muchísimo más. Y que bastaría darse una vuelta por la sociedad rural para ver cómo se han multiplicado esos patrimonios. Pero lo del patrimonio es una excusa. Usted la odia. Yo creo que la odia porque encuentra en ella cosas de las que usted carece. Y en lugar de admirarlas, porque cuando una persona tiene cosas de las que uno carece, uno puede hacer dos cosas. O llenarse de odio, de envidia y de resentimiento y odiar a esa persona, porque su mera existencia demuestra mi mediocridad. Su mera existencia es la muestra palpable de mi mediocridad. Entonces la odio. O puede admirarla. Caramba. Por ejemplo, yo dije que vamos a hablar de pianistas asiáticos en la segunda hora. Ahora, yo cuando veo a algunos de estos pianistas, les tengo una profunda envidia, porque yo quise ser pianista. Y hasta hace diez años tocado el piano. Y siempre toqué mal el piano. Y cuando los veo a estos jóvenes, brillantes, descoyantes, tocar lo que yo nunca, nunca habría podido tocar. No los odio. Al contrario, se los agradezco. Porque puedo ver, puedo ver, cómo se tocan esas piezas que yo quise tocar. Y bueno, las tocan ellos. A mí me tocaron otras cosas. Yo elegí otras cosas. Claro, aquí hay un punto muy importante. Yo no me siento un fracasado. Es decir, yo fracasé como pianista, pero no fracasé como otras cosas. Las otras cosas que elegí hacer para dibujar mi persona, porque uno es el responsable de su persona, la va dibujando a lo largo de los años, a lo largo de los años, no me hacen sentir un tipo fracasado. Sino me hacen sentir un tipo que, estaros suficientemente sano como para poder admirar los valores que hay en los demás. Y si en los demás hay valores, mejor, me alegro, los reconozco. Entonces, yo creo que usted, que odia tanto, señora, a Cristina Fernández, es porque posiblemente no esté contenta con su vida, posiblemente no haya hecho la carrera que quiso hacer, posiblemente se dé cuenta de que no tiene la inteligencia que ella tiene, ni podría hablar en las Naciones Unidas, como habla ella, sin leer un solo papelito e hilando de un modo realmente deslumbrante. Otra cosa que le da mucha bronca es que no es una viejita, ¿no? Es que no está fulera, no es un bagallo. Es una señora de 58 años, pero usted también vio fotos de cuando era jovencita, una morocha argentina muy linda. Y hoy, hoy todavía sigue siendo una mujer atractiva. Es decir, más precisamente que una mujer atractiva, es una mujer. Porque hay mujeres que no son mujeres, son políticas. Si usted la ve a la alemana Merkel, usted no va a decir, yo no le veo mucha femineidad, ¿qué quiere que le diga? Veo una alemana decidida a llevar a su país otra vez, al poder sobre la pobre Europa. En cambio, Cristina Fernández tiene una base tan atractiva, que hasta puede ser tapa erótica de revista diagramada por, no digo enfermos mentales, pero, bueno, onanistas compulsivos, digamos, que se excitan mucho con ella y la idealizan, como salió en esa tapa. Con usted, no creo que pudieran hacer esa tapa, seguramente no, porque pocas mujeres tienen la base de belleza como para que se haga con ellas una tapa excitante. después creo que le da mucha bronca porque ¿y qué hace esta mujer en la presidencia de la república? Eso siempre fue cosa de hombres. Las mujeres tienen que estar en el hogar, llevar a los chicos a la escuela, atender al marido, ¿y esto qué es? Es una intrusión. Bueno, digamos que esto le pasa a una mujer. ¿Qué le pasa a un tipo? Bueno, al tipo peor, el tipo peor, mucho peor. El tipo tiene un odio tremendo porque sabe que esa mujer es imposible para él. Por ejemplo, para usted, digamos, eso que José Ingeniero llamó alguna vez el hombre mediocre, veamos, mujeres imposibles para usted. Charlize Theron, Scarlett Johansson, Marta Argerich, Hiromi Wehara, esa belleza japonesa, la chica esta que hizo el cisne, Natalie Portman, y Cristina Fernández, mi querido amigo. Es imposible para usted. Para usted es tan imposible Charlize Theron o si viviera Marilyn Monroe como Cristina Fernández. Está totalmente alejada de sus posibilidades. Y no sólo eso, usted sabe que está totalmente alejada de sus posibilidades porque es brillante, porque hizo una carrera política brillante. Hizo una carrera política más brillante que la mayoría y que todos los políticos que están en acción en este momento. No crea que a mí, digamos, no sé que me va a costar lo que estoy diciendo, pero cuando uno llega a convencerse de algo, lo tiene que decir. Ahora, lo tiene que decir tratando de fundamentarlo. Si uno da los fundamentos racionales por los cuales dice algo, usted no tiene que respetar. Entonces, yo creo que esta lejanía absoluta de la presidenta de la nación a usted lo pone mal porque usted cree que todas las minas tendrían que tirarse a sus pies. Y sabe que esta no se va a tirar nunca a sus pies. Ni sabemos, no creemos que se tire a los pies de ningún hombre porque se autosostiene. Y este es el segundo punto. ¡Qué indignación! que una mujer sea sustantiva en sí misma. ¿Desde cuándo las mujeres se valen por sí mismas? ¿Pero qué significa esto? Es una alteración total del desarrollo universal de las relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres dependen de los hombres y tienen que seguir dependiendo de los hombres. En cambio, esta yegua nos grita, nos levanta el dedo, nos señala. No puede ser. Hay que terminar con esto. No puede ser. Tiene que irse. Entonces, claro, esto a usted lo pone muy mal. Lo pone muy mal una mujer más inteligente que usted, que la mayoría de las mujeres, que la mayoría de los tipos que andan por ahí, de esos machos que se reúnen y que están acostumbrados a hablar de las mujeres entre insultos y bajezas, de pronto tienen una a la cual van a poder insultar todo lo que quieran, pero no la van a tocar. No la van a tocar. No le van a llegar. No le van a llegar. Se van a quedar permanentemente insatisfechos. No hay mayor, es una de las más grandes insatisfacciones, la de saber que por más que uno insulte a alguien, no lo va a poder ni rozar. Entonces, eso lo llena de odio. Y no quiere ser gobernado por una mujer, menos por una mujer que es una mina, que es inteligente, que es brillante y que usted sabe en algún punto donde la verdad ya no la puede ocultar que es superior a usted. No por casta social ni por nada, no, no, intelectualmente. No todos somos iguales intelectualmente, ni afectuosamente, ni afectivamente. No, los seres humanos tienen muchísimas diferencias entre sí. todos podemos ser Himmler, pero la mayoría no lo somos. Todos podemos ser porque nadie puede decir lo que no puede ser en una situación determinada. El hombre, el hombre está capacitado para hacer cualquier cosa que cualquier coyuntura le exija. Pero hay muchos hombres que huyen de determinadas coyunturas porque no quieren correr el peligro de convertirse en lo que no quieren ser. Ahora, lo que usted quería hacer era ser superior a las mujeres durante todo el transcurso de su vida. Sentirse superior a las mujeres. Y para eso se casó con la que tiene al lado. Y para eso le hace hacer lo que le hace y para eso su casa es así. Pero de pronto, de pronto, maldición, aparece esta señora y usted siente que las cosas han tomado un camino malo. Que no debería ser así. Que esta mujer debería irse y bueno, y venir un tarado aunque sea, mejor si es un tarado. O si no, un caudillo brillante, pero un tipo, ¿no? Un tipo, un tipo, un tipo que las tenga bien puestas, yo qué sé. Y usted va a adherir, va a adherir. Cómo adhirió al macho de Videla, que ese era un macho. Esos eran machos, esos eran machos, sabían poner orden. Y en algún punto hay muchos que están pensando que algo así va a ser la única salida de esta situación a la que está llevando el proyecto político que encabeza Cristina Fernández.